Hoy, dicen hoy, esto es lo que soy. Hoy, ha llegado la hora de abrir el corazón y mostrarle a la vida, esto es lo que soy. Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte. Arroyo que brota de heridas y nunca se olvida con quién va su suerte. La pasión sagrada de los persistentes y la paz amada y la sangre inviente. Rebelde con causas repleto de amor, honra de escortesía. La nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegría. Sueños con memoria, sin hipocresía. Bosque se levanta, solo habrá mañana si hago hoy. Claro que sé lo que soy, claro que sé dónde estoy, claro que sé a dónde voy. Soy, claro que sé a dónde estoy, claro que sé a dónde voy. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.